El nombre de Dios Descubre que tienes Tu ser superior I got my mindset on you I got my mindset on you Siento ganas recordar Al más grande de la patria San Martín el general It's for love It's for love It's for love Steven Spielberg presents The Goonies Good enough, good enough for you It's good enough for me It's good enough for me Con penaranhas Yo sueño con penaranhas Fuera! You're just the same Though your words sound very nice Ella usó mi cabeza Como un remolent ¡Muévanse! ¡Más rápido! ¡Más rápido, soldados! ¡Muévanse! ¿No me quisiste? Aquí sí me quieren Escuche, quiero algo como este Como el salvavidas Pero en versión heterosexual Me quedaría perfecto ¿Cree que se verá más largo Si lo cepillo? Hola Duy, te lo advierto Si te atreves a tocarme un pelo Podrás olvidarte de que te lleve A cualquier parte Por el resto de tu vida No tengo a dónde ir No tengo que ir No tengo a dónde ir No me quedas Prove إن no ve أeger No tengo que ir